A veces presento que un día en las tres sombras entorza en mi escalón, te beso en la luz y me salen lindas palabras muy tiernas, sonrío y me digo ¡Eso es el amor! Recuerdo que una tarde descubrí que en tu pelo olía como vuelve la flor de un rico enero una lenta mirada yo supe que había sido y me digo en silencio, vuelvo a la canción ¡Lai, lai, 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 lai. ¡Lai, lai, 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 lai. Y me canté al milagro de sabor que me tienes y me diga con la gente que el sol se te parece y que nada me importa ni la avenida rosa y que la primavera pasa siempre en la aldea porque tú la barca es todo hasta el placer que ignoro y el aire que respiro no me sirve de alivio si no siento el alienito de tu boca en mi boca y si veo algo limpio mientras fumando espero le bendigo soy muy lindo y en su risa te veo lai, 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 lai Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Ella, como la primera vez Ya ha anochecido, pero Su voz dormía al vestor Y junto al mar la tiene Que me llevo a su entraña Y solo a los cómicos Pero no van a hablar Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Hundo a la costalera Y el pide que dirá Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 La, la, la Yo no puedo olvidarla Chgrown up Salame, ella ya se olvidó Solo a la costalera Ya me olvidó